Bueno, vamos a hacer una página web donde se intenta un contenido. Vamos a crear una página HTML, un archivo HTML y vamos a crear un archivo CSS. Al principio el HTML, tenemos aquí el texto, lo vamos a coger directamente de aquí. Nosotros podíamos hacer lo mismo, está el ejercicio de subida, aquí tenemos una cabecera, un párrafo de clase que es crédito, una clase intro, un h2, un párrafo. Vamos a enlazarlo con link y el título lo vamos a poner intentar. Vale, ahora vamos a ver lo que es intentar y lo vamos a guardar como intentar. Ok, esto está relacionado con un archivo CSS que se llama CSS-indentar.css. Entonces este lo vamos a guardar como CSS-indentar. Ya los tenemos relacionados. Y ahora, ¿qué tenemos que poner en el archivo CSS-indentar? Podemos poner un par de cositas nuevas. En la cabecera vamos a poner que la imagen de fondo, atención, la imagen de fondo de una cabecera va a ser logo estepona.gist. Podéis poner aquí, yo la tengo por aquí, y la voy a copiar a la misma carpeta donde tengo el proyecto. Vale, que es esta. Chivo CSS, el htm, el caficap, el proyecto. Vale, ya tengo todo. Voy a poner esa foto de fondo. Ojo, cuidado con dobles comillas. Background repeat, no repeat. Eso sí quiero que se repita de fondo y salgo un montón de veces. En principio no lo quiero. No lo quiero. Vale. Text-indent. Dos puntos. Menos 1999px. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a indentar y se va a salir mucho a la izquierda. Así que no va a salir. El ancho del h1 va a ser 165 píxeles. O sea, para la imagen. Y el alto, 100 píxeles para la imagen. Vale. Luego para ver el indent, el resultado que tienen los créditos, sí que los vamos a indentar. Vale. Text-indent. 60 píxeles. Bueno. Si lo guardamos, ¿qué consigo con esto? Pues consigo que esta parte, que son los créditos, salgan un poquito más a la derecha. Y como vemos, el h1 no sale texto. Porque hoy a texto está a menos 9, 999, que es muy a la izquierda. Y sale una imagen que es lo que he colocado aquí. ¿Vale? Bueno, pues una cosita hecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!